Y nos fuimos a Maisel y con el jefe, muchachos He conocido un amigo, por allá por Maisel He conocido un amigo, por allá por Maisel A él le llaman el jefe, nadie lo puede igualar A él le llaman el jefe, nadie lo puede igualar Nadie lo puede igualar El jefe no, el jefe no, Robertico Es un hombre sin orgullo, porque ese es un natural Es un hombre sin orgullo, porque ese es un natural Pérez es un hombre grande, de Santiago a Maisel Pérez es un hombre grande, de Santiago a Maisel De Santiago a Maisel Y la línea entera La tristeza Cuando yo toco en la línea, pongo a la gente a gozar Cuando yo toco en la línea, pongo a la gente a gozar Y me alegro cuando llega el jefe de Maisel Y me alegro cuando llega el jefe de Maisel El jefe de Maisel Mami Mami ¿Qué será lo que tiene el jefe? Mami ¿Qué será lo que tiene el jefe? ¿Qué será lo que tiene el jefe? ¡Ajá! ¡Mamá la hija! ¡Mamá la hija! Uh, ay, uh, ay, uh, ay Yo chulería También el ciego del agua me lo dijo con razón También el ciego del agua me lo dijo con razón Cántale un veren al jefe que salga del corazón Cántale un veren al jefe que salga del corazón Que salga del corazón El corazón del prodigio Y su brujo de ahora Jefe Leviten al jefe Cántale Cántale Say it again Cántale La otra vaina del prodigio Allá Cántale un veren al jefe que salga del corazón Cántale un veren al jefe que salga del corazón Cántale un veren al jefe que salga del corazón Cántale un veren al jefe que salga del corazón Cántale un veren al jefe que salga del corazón